Corazón, no te me canses que es la reta final Corazón, el pulso no me va a quitar Mírame, mírame el alma de una vez Para saber, el abismo que escarbarás de mi ser Te olvidaré y volverá La emoción de amar, de estar en calma Renunciaré a las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender de mi alma el calor Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me diré Y yo estaba ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré Y ahora lo suelto Y te suelto a ti también De cara y al suelo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me diré Tú estabas ciego Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Pero vete yendo Ojalá te vaya bien Ahí en el infierno Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al ti yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar En mi cama Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa' atrás Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar Y las luces me miran, solo polvo al pasar ¿Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso? Se quedaron callados viéndome de lejos Porque lo que no sirve siempre atrás lo dejo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida Tu amiga nadie es cosa de todos los días que voy Chambiando le vi un duro de ese morro Y a como pude siempre le ha salido el toro Los consejos de mis viejos atesoros Y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo Quien me aporta que no estén Malas vibras hay después Rumpo a la felicidad, me voy Menos de un segundo, de cero a cien ¿Por qué? Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, para mí ganar ya es cosa de todos los días que voy ¡Gracias! Yo te amaba y tú nomás me lastimaste Me dejaste el corazón a la mitad Te pedí que no jugaras con mis besos Porque eran diferentes a los demás No hacía falta que perdiéramos el tiempo Y acabaras hasta con mi dignidad Te pedí que no me usaras Solo eso Que al parecer entiende más mi perro Te tenía en un pedestal y me arrepiento Está claro que no te gusta lo bueno Te pedí sinceridad y me mentiste No sabía que tu amor tenía precio Por andar en la aventura me cambiaste Tan poquito te pedía No pudiste ni con eso Música Te pedí que no me usaras Te pedí que no me usaras Solo eso Te pedí sinceridad y me mentiste Te pedí sinceridad y me mentiste No sabía que tu amor tenía precio Por andar en la aventura me cambiaste Por andar en la aventura me cambiaste Tan poquito te pedía No pudiste ni con eso No pudiste ni con eso No puedo ni con eso No puedo ni con eso Por andar en la aventura me cambiaste No puedo ni con eso No puedo ni con eso Corazón, el pulso no me va a quitar Mírame, mírame el alma de una vez Y al saber el abismo que escarabas en mi ser Te olvidaré y volverá La emoción de amar, de estar en calma Renunciaré a las cadenas de tu amor Y otra vez podré encender de mi alma el calor Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me diré, yo estaba ciego Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Porque lloré, lloré, lloré El humo te compré y ahora lo suelto Y te suelto a ti también De cara y al suelo Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Si te lloré, lloré, lloré Tus horas me diré, yo estaba ciego Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Ojalá te vaya bien, pero vente yendo Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmó Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Y se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Y se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Por acá Y yo ya no quiero 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 Siempre pendiente para el frente, nunca checo pa' atrás Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar Y las luces me miran, solo polvo al pasar Y dónde están todos los que por mí no daban ni un peso Se quedaron callados viéndome de lejos Porque lo que no sirve siempre atrás lo dejo Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan Y que diga que yo cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, pa' mí ganar ya es cosa de todos los días Chambiando le vi un duro de ese morro, ya como pude siempre le ha salido el toro Los consejos de mis viejos atesoros y a mí nadie va a contarme, yo me la he rifado solo Que no aporta que no esté, malas vibras hay después Rumpo a la felicidad, me voy, menos de un segundo, cero a cien Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, por ti ganar ya es cosa de todos los días que voy Cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, pa' mí ganar ya es cosa de todos los días que voy Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo cero, conozco envidias, todo por la familia Recio, vivo la vida, así nomás para que vayan y que digan que yo cero, conozco envidias, todo por la familia Te pedí que me quisieras y me fallaste Dime cuánto ha ganado tu maldad Yo te amaba y tú nomás me lastimaste Me dejaste el corazón a la mitad Te pedí que no jugaras con mis besos Porque eran diferentes a los demás No hacía falta No hacía falta que perdiéramos el tiempo Y acabaras hasta con mi dignidad Te pedí que no me usaras solo eso Que parece que por eso No hacía falta que también se hagan Está claro que no te gusta lo bueno Te pedí sinceridad y me mentiste No sabía que tu amor tenía precio Por andar en la aventura me cambiaste Tampoquito te pedía, no pudiste ni con eso Te pedí que no me usaras, solo eso Te parece, entiende más mi perro Te tenía en un pedestal y me arrepiento Está claro que no te gusta lo bueno Te pedí sinceridad y me mentiste No sabía que tu amor tenía precio Por andar en la aventura me cambiaste Tampoquito te pedía, no pudiste ni con eso 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 Gracias por ver el video. 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 Te olvidaré y volverá. La emoción de amar estar en calma. Renunciaré.